Comienza Talk Béisbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta edición de Talk Béisbol. Estamos como siempre, Oscar Prieto Rojas y Efraín Zabarse con ustedes. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Talk Béisbol. También estamos en Spotify y en Apple Podcast. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Efraín? Hoy cambiamos un poco de locación por cosas. El estudio 1, el estudio máster, estaba ocupado en un programa de pintado de uñas. Entonces tuvimos que venirnos a uno un poquito menos iluminado. Pero hoy tenemos la oportunidad de hablar con un buen amigo, con una persona que pude compartir con él alrededor de 6-7 años como narrador en Direct TV Sports. Y para mí uno de los grandes narradores que tiene el país es Carlos Feo, narrador del Magallanes por una buena cantidad de tiempo, casi 30 años, ¿no? Estuvo ya, ya tiene casi 30 años de trabajo en la radio y televisión y estuvo hablando con nosotros para Talk Béisbol. Así que espero disfruten esta larga conversación con un gran, gran personaje del béisbol y una gran persona. Carlos Feo, Carlito Feo, bienvenido a Talk Béisbol y muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Por favor, Efraín, un placer. Desde que Oscar me contactó, en verdad me emocionó poder estar con ustedes. Están haciendo un gran trabajo aquí en Talk Béisbol. De verdad los he disfrutado muchísimo y de verdad honrado de poder compartir un rato con ustedes. Grandes amigos, compañeros, profesionales. De verdad honrado, honrado. No, el honor es nuestro, Carlos, que tuve la oportunidad de estar buenos años en DirecTV, de verdad, de mis grandes amigos y compañeros de transmisión y de los que siempre pude aprender y, bueno, siempre buscar esa... Con quién comer en ese lado de DirecTV era con Carlos, porque los demás estaban pendientes de otra cosa. Pero bueno, Carlos, una de las cosas que queríamos hablar, que además tienes la camisa del Magallanes, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, la gente no sabe que tú eras fanático, pero de llorar de los leones del Caracas. Sí, bueno, esto ya en esta época de tantos lives, de tantos podcasts, lo he contado varias veces. Yo iba al parque de pelota todos los días y, de hecho, las direcciones mías de correo electrónico, de Instagram, de Twitter, llevan el 19 al final, porque ese era el número que utilizaba Marcano Trillo, mi jugador favorito con el equipo de los leones del Caracas. Sí, iba a todos los Juegos de los Leones, crecí prácticamente en el parque universitario viendo a los leones y fue una época que disfruté de manera muy especial y que, por supuesto, termina siendo la génesis de todo lo que hemos podido recorrer a través de los medios. ¿Qué fue lo que te impactó de Jesús Marcano Trillo, de Manny Trillo, Carlos? Que parecía que tú lo veías jugar y parecía que era muy fácil el béisbol, y sabemos que eso no es así. Muchas veces la gente incluso llegó a tildar a Marcano Trillo de ser un pelotero frío. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, sencillamente era su manera de jugar al béisbol. La elegancia de Manny Trillo en la segunda almohadilla siempre me impactó. La manera de recoger los roletazos y, sobre todo, el pivot. Hoy en día, tú me preguntas, después de tantos años y yo no recuerdo un pivot como el de Jesús Marcano Trillo. Hay grandes pivots. A ver, podemos mencionar, por ejemplo, a Robinson Cano en la actualidad, pero el pivot de Marcano Trillo era algo realmente único. Marcano Trillo tiraba de cabeza, como se dice en el argot del béisbol, a los corredores entre segunda y primera y la potencia de su brazo también era algo digno de admirar. Y eso se puso incluso de manifiesto en el año glorioso de Manny Trillo, los play-offs gloriosos de Manny Trillo, allá en el 80 con los Phillies de Filadelfia, cuando liquidó en home a Luis Pujols en el quinto juego y decisivo de la serie de campeonato ante los Astros de Houston. Y después, en el quinto juego, que terminó siendo también el más importante de la serie mundial, también liquidó en la goma, en un juego que terminó por una carrera a Darrell Porter. Entonces, eso realmente me impactó siempre de Manny Trillo. Y esta es mi admiración, que hasta hace tres o cuatro temporadas, cuando él estaba acá con las Águilas, me gustaba verlo tomar los rolling en las prácticas. Algo realmente impresionante para mí y siempre me marcó. Fíjate, tú recuerdas, disculpa Oscar, a esa versión de los Phillies de Filadelfia de 1980, se cumplen 40 años de aquel equipo que ganó la serie mundial después de tantas campañas sin poder obtener ese triunfo, temporadas perdedoras, incluso en alguna oportunidad una en los 60, cuando estuvieron muy cerca de ganar el banderín de la Liga Nacional y al final se cayeron de forma dramática. Ese infil tenía a Pete Rose, a Jesús Marcano Trillo, a Larry Bowa y a Mike Schmidt. ¿Cuántos infil han sido mejores para ti que ese de los Phillies de 1980 a propósito de la presencia de Manny Trillo allí? Muy poco, muy poco, Efraín. De hecho, Schmidt está en el Salón de la Fama, Pete Rose es un Salón de la Fama X. Ya sabemos todo lo que está pasando, pero es uno de los grandes peloteros en la historia. Y Larry Bowa siempre fue considerado uno de los mejores short stops, sobre todo a la hora de ejecutar las jugadas de rutina. Esa defensa de ese infil, donde además tenías que agregar al catcher, Bob Boone, uno de los mejores también defensivamente en la historia, yo creo que se ha visto muy poco. De hecho, en esa época, la gente resaltaba mucho el infil de los Dodgers, que tenía a Russell, a Dave Lopes, a Garvey y a Ron Sey. Y yo creo que Dave Lopes, Russell y Ron Sey no tenían nada que buscar ni con Trillo, ni con Bowen, ni con Schmidt. Y ese era el infil, tal vez referencia de aquella época. Muy pocos, en verdad, muy pocos en la historia, como es un infil de los filis de Filadelfia de 1980. Hablas de Marcano Trillo, y siendo fanático del Caracas, y hablábamos en uno de los primeros episodios con Oscar Prieto Párraga, sobre el cambio de Marcano Trillo a Las Águilas. Tú, como fanático del Caracas, ¿cómo lo tomaste? Y si después escuchaste la anécdota de por qué fue el cambio, ¿cómo reflexionaste sobre ello? Bueno, yo tenía en ese momento 12 años nada más. Y yo recuerdo haber anunciado aquí, de niño, en mi casa, que yo me iba para Las Águilas del Zulio. Con eso te digo todo. Que yo me iba para Las Águilas del Zulio, por supuesto. Por supuesto, mi papá me dijo, venga, venga acá. Y después me di cuenta de las razones que pudo haber tenido el equipo Caracas para salir de Marcano Trillo, por allá por 1980. Y resulta que terminó siendo un cambio espectacular, porque si tú revisas esa época del Caracas, la de los 80, que fue una época brillante, Jesús Alfaro terminó siendo uno de los peloteros más importantes, con todo y la presencia de armas y baudilio, consecuentemente, en esos equipos. Alfaro terminó siendo una de las piezas más importantes del equipo de Los Leones del Caracas. Pero estaba muy joven, estaba niño, y por supuesto que me impactó. Y te repito, yo era un 100 que yo me iba con Trillo para el Zulio, pero después rapidito lo comprendí y no di ese paso. Carlos, tú hablas de la versión de Los Leones o aquellos equipos de Los Leones durante los años 80. Y a partir de la segunda mitad de aquella década, una de las piezas importantes, fue un pelotero que estaba emergiendo. Omar Vizquel, tú conociste a Omar Vizquel antes de que Omar Vizquel fuese Omar Vizquel. ¿Qué recuerdas de ese Omar Vizquel que conociste, con el cual compartiste, al que viste jugar antes de que se convirtiera en profesional? Descríbenos a ese Omar Vizquel, con el cual tuviste la oportunidad de compartir y de ver. Mira, primero, a mí me marcó, y todavía lo tengo muy fresco, de hecho, en mi cuenta de Twitter, aprovechando algunas fotos que me hicieron llegar miembros de aquel equipo de Venezuela campeón de 1977. Yo llegué a estar en esa preselección, pero yo fui cortado rapidito. Terminaron siendo cinco cortes, y yo salí en el segundo. En ningún momento tuve una opción de poder estar. Y yo fui a todos los juegos de ese campeonato mundial, que mucha gente a la ligera dice, campeonato mundial infantil. No, fue el primer campeonato mundial pre-infantil que se jugó en la historia, que son dos categorías diferentes. Y ese fue un mundial que tuvo mucha difusión. Yo lo vi todo en el estadio, pero además contó con transmisión de televisión. La mayoría de los juegos de Venezuela, la tribuna central completamente llena, y cuando Venezuela jugó, al final incluso las preferencias, las llamadas preferencias de antes, también estuvieron repletas. Tuvieron un impacto muy importante en ese momento, esa selección de Venezuela. Y desde allí le empecé a seguir los pasos a Omar. La Salle jugaba en la Liga Ávila, y Omar jugaba en Crack Mariscal, en la Liga Leóncio Martínez, y fue solamente hasta juvenil cuando me lo pude encontrar nuevamente en el terrero. Te voy a decir algo. Obviamente esto es una exageración, porque pasó la brillante carrera de Omar, que lo tendrá, en mi concepto, el año que viene en el Salón de la Fama. Tantas cosas que pasaron en la carrera de Omar, la gran mayoría brillante. Y te repito, yo no sé si exagero, pero Omar jugaba el béisbol en la categoría juvenil, igualito que como lo jugó durante su carrera en las grandes ligas. Nunca tiraba la base equivocada, nunca corría las almohadillas de una manera que no era, a pesar de que él estaba por encima de la mayoría de los que estábamos allí, él tocaba la bola, él golpeaba la bola hacia la parte derecha para mover al corredor, y ya se veía que Omar Vizquel estaba por arriba de todos y que iba a tener una muy buena carrera en el béisbol profesional. Y lo que yo siempre admiré, y lo que recuerdo con respecto a esa época, Efraín, en comparación a lo que fue su carrera en las grandes ligas, que durante la permanencia de Omar Vizquel en los criollitos, y te estoy hablando que él se ha venido de 17 para 18 años, ya para el equipo de los marineros, porque yo recuerdo que él jugó completo sus dos años en la categoría juvenil. Jamás se le vio bateando a la zurda, jamás. Entonces comienza una carrera en el profesional, aprende a batear a la zurda y tiene una carrera donde termina cercano a los 3.000 hits. La admiración que podemos tener por Omar no tiene límite. Es un profesional a carta cabal y así lo recuerdo. Alguien que ejecutaba perfectamente los fundamentos del juego, alguien que jugaba para el equipo y alguien a quien se le vio la clase desde el primer momento. Sí, cuando revisamos un poco, ya para salirnos un poco del tema del béisbol, entrar en Carlos Feo, yo recuerdo, y ahorita estábamos justo antes de entrar, que hace poco enviaste unos audios de unos juegos, ¿no? De los Leones del Caracas. O sea, ¿eso lo hacía Carlos Feo como fanático pensando que algún día iba a ser la voz de uno de los equipos más importantes del béisbol? ¿O simplemente fanático porque, bueno, querías tener ese audio de alguna cosa que pasara importante con tu equipo? Bueno, mi padre siempre ha sido en aquella época de grabar juegos, de grabar peleas de boxeo. Y mi tío, Azdruol Fén Mayor, que en paz descanse, amigo de tu papá también, gran fanático de los Leones, él me dijo una vez, mira, hay que grabar siempre el noveno mínimo porque uno nunca sabe. Y si no pasa nada, echas para atrás, borras y grabas encima y el día que pase algo lo vas guardando. Y de esa manera comencé a hacerlo extendiendo un poco más la... yendo un poco más allá del noveno inning nada más, sino de momentos importantes de los juegos. Además, en aquella época, en el circuito Caracas estaba Dominguito y Domingo Álvarez y estaba también Pedro Marrero y Pedro, que es una persona espectacular para tenerlo en un equipo de trabajo y una caseta de transmisión, comenzó a grabar los juegos y editaba allí rapidito como podía lo mejor de cada uno de los encuentros y lo retransmitían al final de los juegos. Entonces, también pude muchas veces por allí obtener ese tipo de grabación que, por supuesto, rescatamos con todo esto de la pandemia. En aquella época lo hice como fanático, pero siempre tuve la intención de alguna manera de poder hacer vida en el béisbol. Siempre tuve esa intención y fíjate, y ahora cuando uno escucha esas narraciones uno se emociona. El hecho de que Ocar Prieto Párraga, a quien, por supuesto, fue una de las personas a quien envié una muestra de lo que pude de lo que pude recolectar me diga que se le puso la piel de gallina y que no sabe lo que significó para él escuchar nuevamente eso, es una gran alegría porque también lo significó para mí al momento de volver a encontrar ese material y que además estuviese en buenas condiciones. Pero yo tenía en mente algo como esto, algo como lo que gracias a Dios he podido recorrer, pero en ese momento era como un seguidor del equipo. Carritos, yo tuve noticias de ti, siendo tú muy joven y yo más aún, a través de Radiodeportes, mencionabas a Radiodeportes en este momento y yo escuchaba, siendo un niño, casi, el programa que hacías con Carlitos González. Yo quiero que me expliques cómo llegaste a trabajar con Carlitos González y luego por qué Carlitos González de manera unánime para las generaciones posteriores a la nuestra, hablo de Oscar y yo, es el principal comentarista deportivo de este país. Mira, en este momento donde hemos tenido la dicha de estar unos cuantos años por acá, ese sigue siendo uno de mis momentos cumbres. Yo estaba muy joven, estaba siempre por los pasillos de Radiodeportes buscando oportunidades, Radiodeportes cuando quedaba por acá, por la Florida, no la actual Radiodeportes, buscando oportunidades. Entonces me empezaron a dar oportunidades de narrar algunos juegos de pelota o bastantes juegos de pelota. En aquella época la transmisión de grandes ligas era abierta, la podían hacer y de hecho en el espectro AM había una gran cantidad de transmisiones de grandes ligas y Carlitos ya en ese momento ya estaba dando señales de que su salud no era la mejor. Y entonces Ramón Corros sugirió que le sugirió a Carlos que se apoyara tanto en Carlos González Hijo y en un servidor para para hacer su programa y eso quedó allí. Eso quedó allí pero fue una sugerencia que le hizo Ramón a Carlitos y un día yo estaba por el pasillo y Carlitos me llamó ¡Ah, Carlos, ven acá, ven a hablar conmigo! A mí, bueno, se me movió el mundo, se me movieron los cimientos, vi muy rápido un sueño hecho realidad porque en mi hogar siempre la admiración y el respeto por Carlitos González ha sido algo enorme y el haber estado allí aunque yo siento que no pude sacar todo lo que uno podía sacar de la experiencia de tener un diarismo junto al número uno en la historia de este país en mi concepto es algo que está en la parte más alta de lo que yo hice o puede hacer en algún momento en mi carrera. Tan joven tener la oportunidad de estar en un mismo programa con Carlitos González de tener diarismo con él es algo que no tiene precio. Imagínate tú ese programa se llamaba Carlitos González a las 12 ¿ok? Carlitos González cuando yo tuve la oportunidad de estar allí imagínate tú una estrella como Carlitos y yo un chamito que apenas estaba comenzando y él voluntariamente le quitó al González al programa para dejarlo Carlitos a las 12 ¿qué más podía pedir? ¿qué más puedo pedir hermano? ¿qué anécdota tienes justamente de Carlos González porque mucha gente que ve este programa no escuchó a Carlos González pero ¿qué anécdota personal puedes tener además de esa que acabas de contar de que le cambió el nombre del programa justamente para no hacerlo de él sino hacerlo de todos? Así es bueno primero Carlitos tenía la bueno él fue así a lo largo de toda su carrera yo comenzando cuando decía cuando decía tenía alguna mala pronunciación o decía una palabra de manera incorrecta decía ¡epa! al aire hermano imagínate tú eso era una característica de él y eso y eso es algo de lo que uno aprende y otra anécdota que recuerdo con mucho cariño cuando Venezuela logró el pase a los famosos héroes de Portland que Venezuela clasificó al mundial a los Juegos Olímpicos de Barcelona nosotros hicimos un análisis previo a lo que fue esa competencia en Portland y en ese momento había muchos problemas para reunir a los jugadores había muchos problemas entre ellos había muchos problemas para practicar había muchos problemas para unir al equipo y el balonceto uno de los deportes más colectivos y yo me acuerdo que yo que yo dije que ese factor hacía muy pero muy complicado que Venezuela pudiera tener una buena figuración además de la calidad que tuvo que tuvo ese ese torneo después pasó todo lo que pasó ese grupo cubrió de gloria al deporte venezolano y a y a y a nuestro baloncesto y y días después porque en ese programa la gente llamaba y llamaba bastante todavía mucha gente lo recuerda y eso eso me honra mucho eso es algo espectacular porque eso prácticamente terminan siendo los orígenes hubo gente que me fustigó al aire diciendo tú no creías tú no creías y tú y a pesar de tu pesimismo y a pesar de que tú y Carleto me agarró y me dijo mira tú hiciste lo correcto tú hiciste un análisis con con elementos ciertos de lo que estaba ocurriendo y y esgrimiste una serie de argumentos válidos por los cuales tú pensaste que ese equipo tenía pocas posibilidades de clasificar síguelo haciendo así que hiciste lo correcto eso eso es algo que 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 no olvido eso es algo que no olvido porque uno uno lo que puede uno lo que controla es eso tomas los elementos que tú consideres válidos los colocas en la balanza y termina termina creándote tu opinión de lo que tú crees que va a ocurrir porque con el periódico con el periódico como es la cosa como es que dicen con el periódico de ayer es muy fácil opinar y yo estaba muy joven y que me haya fustigado la gente me hizo sentir mal pero él enseguida me atrapó y y me y me dijo eso eso es algo algo realmente inolvidable y te voy a contar otra anécdota otra anécdota de Carlos que no que no tiene que ver con el programa pero que es uno de mis favoritos Carlos en la en la liga de verano era era propietario del equipo Guerreros y Guerreros estaba jugando en Puerto Ordaz contra Tucanes de Guayana esta anécdota es impresionante y en Tucanes jugaba un catcher que después estuvo con Magallanes llamado Gilberto Roque ¿no? y Carlitos estaba con su equipo por supuesto allá en en Puerto Ordaz ya Carlitos estaba se estaba comenzando a ver que que se estaba poniendo mal de salud y y esos juegos se ponían esos juegos eran a casa llena de todas las dos mil dos mil quinientas personas pero eran a casa llena todos los juegos y viene a batear y viene a batear Gilberto Roque entonces por el equipo de Tucanes y el anunciador interno dice bueno le pedimos aquí al público que se ponga de pie para aplaudir a Gilberto Roque quien ha defendido la camisa de Tucanes de Guayana con mucho éxito y que en este momento acaba de ser cambiado el equipo cerveza entonces viene Gilberto Roque se quita el casco la gente aplaude a Gilberto Roque y en lo que vino el primer lanzamiento Carlitos fue y protestó el juego este juego está protestado porque ese jugador no pertenece al equipo a Tucanes y ese tipo de cosas que hacía Carlitos honestamente no me pregunte si cambiaron si el juego se lo dieron o se lo quitaron porque en verdad no lo recuerdo pero el hecho en sí eran cosas que hacía Carlitos que además tenía un poder de síntesis impresionante yo creo que jamás igualado de decir las cosas de grabar el juego en su memoria sin anotar una sola palabra era alguien realmente fuera de serie y una de las que más me llama la atención a mí que yo yo no lo pude disfrutar en su mejor momento porque como te decía anteriormente yo lo escuché ya en esa parte final en Radio Deporte cuando trabajaban juntos recuerdo los juegos a finales de los 80 principios de los 90 en televisión con RCTV pero evidentemente su mejor época probablemente fue antes de eso y me llama mucho la atención que por ejemplo grandes comentaristas de este país de lo mejor que ha habido en este país como Rubén Mijares y John Carrillo digan con la vehemencia que caracterizaba por ejemplo a Rubén y que caracteriza y que lo hace tan particular a John Carrillo que sin duda como él no ha habido y precisamente una de las cosas que quería escuchar de tu parte es tú como aficionado que lo disfrutaste probablemente en la mejor época que que recuerdas de él que lo hacía realmente único y Carlos Alberto Hidalgo también Carlos Alberto Hidalgo que es bueno Carlos Alberto Hidalgo no solamente es uno de los grandes comentaristas de este país sino que además es un gran maestro porque son cosas distintas y eso sí yo lo puedo decir con propiedad y tú también porque yo sí he tenido con él sí tuve la fortuna de trabajar y Carlos Alberto no es solamente la persona que te va a enseñar a través de lo que él hace y dice sino que cuando se termina la transmisión o antes te va a aconsejar de tal manera que es muy difícil fallarle pues y él también lo dice como Carlitos González no ha habido Efraín y seguramente te lo ha dicho a ti no lo ha dicho a todos sí y Carlitos también fue el descubridor de Amazon por eso te digo era alguien realmente fuera de serie lo más impresionante de Carlitos es el poder de síntesis hermano y la frase es que hizo Famoses pues a ese pitcher le daté yo con un periódico enrollado ya tú sabes que el pitcher está el globo no hace falta que haga que haga un comentario más extenso cuando decía yo la he visto más fea y se han casado para significar que el juego no se termina hasta que se termina o yo me juego las torres del silencio aquella frase que dijo una vez Carlitos dijo si a mí si a mí me garantizan que todos los magallineros van a votar por mí yo me lanzo a la presidencia de la república todo ese tipo de cosas la manera que tenía Carlitos de decir las cosas era única y no necesitaba estar hablando muchísimo tiempo para de una vez con una frase generalmente muy corta causar un impacto que quedó en mí y en muchísimos venezolanos todavía que hoy lo recordamos como el más grande ¿no? Carlos ¿cómo es la primera experiencia en el béisbol profesional venezolano? ¿dónde viene? ¿y cómo llega? mi primera experiencia fue en el béisbol profesional de la liga de verano allí me dieron la oportunidad la liga de verano tenía un formato idéntico al que teníamos antes en la liga venezolana de béisbol profesional los mismos 62 juegos el down robin de 16 juegos la final era una temporada bastante larga y la mayoría de los narradores y comentaristas del béisbol de octubre participaban allí y a mí me dieron una oportunidad muy temprana de estar en el circuito cocodrilos que era uno de los equipos importantes de la liga de verano precisamente Carlos Alberto Hidalgo tuvo mucho que ver con esa oportunidad que me brindaron y esa fue mi primera experiencia allí comencé en la en la liga de verano que por cierto conseguí por ahí unas grabaciones también y me quedé impresionado allí comencé allí comencé hasta que hasta que los tiburones lograron me dieron una oportunidad para pasar también a la liga venezolana de béisbol Carlos Feo no es solamente un gran narrador es también un gran comentarista es mejor comentarista que el narrador y rato largo bueno yo creo que a ver sí puede ser pero es una cuestión de gusto pero yo creo que cualquiera de las dos cosas que haga en una transmisión la vamos a disfrutar y lo va a hacer muy bien en algún momento tuviste que decidir siempre fue la narración tu aspiración porque en el comienzo de tu carrera te recuerdo más como comentarista si te recuerdo yo con el Magallanes por ejemplo al principio bueno de gusto el comentario de gusto el comentario yo comencé como comentarista con la guayra y así comencé también así empecé mi recorrido con los navegantes del Magallanes me preguntaste si podía decidir y no no pude decidir y te voy a explicar por qué en el circuito Magallanes cuando pasa a Radio Caracas Radio de la Radio Cadena Mundial teníamos tres comentaristas y los tres comentaristas íbamos todos los días y hacíamos tres sinings cada uno y los narradores eran Beto Perdomo y Don Carlos Tovar Bracho y Beto decidió creo que fue después de la segunda final de Caracas Magallanes fue 96-97 correcto ok después de esa temporada Beto decidió que él no quería seguir con el circuito Magallanes no tuvo ningún problema al menos que nosotros sepamos ni nada por el estilo sencillamente Beto decidió que que no iba a seguir y entonces un día me llamen a Radio Caracas Radio se habían reunido John Damas y Don Carlos con el señor Jaime Nestares y me están esperando afuera y ellos estaban tratando el tema de quién venía a narrar al circuito Magallanes y Damaso que con quien yo había yo había narrado y él era el comentarista en muchísimos juegos en Radio Deporte le dijo a Jaime mira pero para acá es buscar otro narrador si lo tenemos aquí y ellos vinieron a hablar conmigo entonces yo yo allí estaba muy joven yo allí como como yo podía decir no no lo voy a hacer sí sí lo voy a hacer con con esas personalidades y esos maestros como como John Don Carlos y y Damaso a regañadientes a regañadientes tuve que hacerlo la la primera vez obviamente traté de hacerlo lo mejor posible digo la primera vez digo la primera vez porque dos años después lo mismo que ocurrió con Beto ocurrió con John Carrillo John dijo mira yo me quiero agarrar uno o dos años quiero estar en en lo que es el el fuerte trabajo de la liga de octubre y yo no voy a estar más con el circuito Magallanes y yo fui a donde Jaime y le dije mira ahora no va a estar John entonces ahora sí busco un narrador porque yo regreso a ser comentarista y aquí me quedo y así ocurrió no sé si fueron dos o tres años el número de años de esa época no no lo tengo no lo tengo claro pero en en marzo el 6 de marzo del 2001 fallece fallece don Carlos Tobar Bracho y yo allí sí por voluntad propia fui a fui a donde Jaime y le dije mira yo quiero honrar la carrera de don Carlos dame la oportunidad a mí de tomar el testigo y Jaime así lo hizo y bueno hasta el día de hoy así que la la primera vez no tenía prácticamente poder de decisión no tenía la jerarquía para para negarme o para hacer alguna solicitud y la segunda le solicité a Jaime y allí tenía aproximadamente siete o ocho años ya con el con el circuito Magallanes y Jaime aceptó y bueno hasta el día de hoy esa es la historia mía de comentarista y y narrador Carlos y quién te lleva el circuito de la Guaira Pedro Padre un panza no al al circuito al circuito de la Guaira llego recomendado por varias personas con quienes había compartido en la liga de verano Ramón Corro uno de ellos Reyes Medina mi hermano Reyes Medina dio una referencia muy buena también y llegué a manos del señor Juvenal González que es quien termina cambiando mi vida porque desde ese momento me adoptó por decirlo de alguna manera me permitió ingresar al circuito de los Tiburones de la Guaira y me terminó brindando mi primera gran oportunidad y además fue fundamental fundamental principal y prácticamente único en el hecho de que yo pasara al año siguiente de la Guaira al equipo del Magallanes pues que eso es otro cuento otra historia ¿no? ¿y cómo fue fundamental? ¿cómo llega justamente entonces cuál es la historia? Sí, sí fíjate fíjate en aquella época ustedes ustedes han formado parte yo creo que Oscar ustedes dos a través de la televisión saben lo complicado que son que es la carretera aquí la carretera en el béisbol antes si casi me mato en una carretera es verdad tú tuviste un accidente donde varios de nuestros compañeros terminaron heridos gracias a Dios fue se pudo salieron adelante ¿no? en aquella época no me preguntes cómo lo hacían y cómo lo hicimos porque nosotros también lo hicimos dos o tres años seguidos si Magallanes jugaba cinco días seguidos en el José Bernardo Pérez de Valencia cinco días íbamos a Valencia sacaba el juego regresábamos a Caracas al día siguiente íbamos y veníamos era algo que hoy en día yo no sé cómo nosotros hicimos eso porque era algo realmente exigente y la pareja de Damaso en los comentarios era Humberto Acosta y para Humberto era mucho más complicado porque entonces Humberto llegaba a su casa a las dos y media tres de la mañana y a las seis Humberto ya estaba en la redacción del Nacional haciendo su trabajo para el mediodía volverse a ir para el día siguiente repetir eso y Humberto tomó la decisión de 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 no trabajar más con el circuito de de los navegantes del Magallanes yo recuerdo que Humberto dijo algo así mira yo tengo que trabajar con el equipo de Caracas y fíjate cómo son las cosas desde aquel momento hasta hoy en día Humberto es parte del staff de de los leones del Caracas entonces Juvenal me llamó un día a su oficina y me dijo me puso las manos las manos en el hombro y me dijo mira muchachito tú te vas para Magallanes y ahí estaba igual que que lo que te conté anteriormente sin poder de decisión lo único que le dije qué y le dije pero si a mí si a mí a mí me dieron un trato excepcional yo lo que tengo es agradecimiento con el circuito de los tiburones con mis compañeros con el señor padrón panse yo lo que tengo es agradecimiento yo estoy feliz ahí y me dijo tú eres bueno no le tengas miedo al éxito tú te vas para Magallanes y ya hermano yo no pude decir sí no no ya te vas y ya te vas y ya mira en ese momento yo tenía de 25 para 26 años apenas eras un muchacho sí entonces entonces no tenía para decir sí o no y bueno y fíjate y ese ese instante cuando ocurre eso yo siempre yo siempre lo coloco prácticamente como un antes y un después en mi carrera y cuidado sin mi vida un antes y un después trataste a Pedro padrón panse entonces aún cuando no fue él quien te llevó a los tiburones sí 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 no tengo no tengo la menor duda de que Pedro padrón panse es uno de los personajes más importantes en la historia del del béisbol del béisbol venezolano con con padrón tengo dos anécdotas extraordinarias el año que yo estuve con los tiburones fue la temporada 93-94 que fue un año bueno los tiburones tienen un montón de años que no ganan pero ese año fue peor que los demás ese año los importados se tardaron en llegar ese año hubo muchos problemas con con algunos peloteros criollos la nómina no era no tenía el equipo de los tiburones como para para avanzar y si no me fue de la memoria de la huella que no salió nada más 16 o 18 juegos una temporada realmente mala pero para mí fue especial por varias cosas la primera que fue la primera mía y obviamente eso ya para mí lo hizo muy especial ese año la huella tuvo 7-8 juegos en el parque César Mías de Catialamar creo que eso no ocurre desde entonces y además fue el año del retiro de Luis Salazar de un personaje también con una influencia tremenda en nuestro en nuestro béisbol cuando cuando termina el último juego yo voy al clubhouse cuando termina no cuando sale del juego Luis Salazar que lo último que hizo fue lanzar el juego todavía estaba en desarrollo Caracas la hueira un 30 de diciembre del 93 y Luis se fue y se sentó solo en su locker y era una imagen impresionante porque no había nadie en el clubhouse porque todos estaban en el juego el juego estaba en desarrollo y yo pude pasar con la avenia de Luis por supuesto para conversar con él para el circuito los últimos instantes de su carrera en el béisbol y al terminar Luis me invita para su casa que me dice mira voy a reunir un grupo pequeño de gente porque hoy es mi último juego y quiero hacer un brindis y allí fue el señor el señor Padrón estando yo allá yo le di las gracias a Padrón por la oportunidad por la oportunidad porque me termina me metió en el circuito juvenal pero obviamente que Padrón también fue el dueño del equipo y el señor Padrón viene y me da un cheque y yo no le acepto el cheque porque yo le digo señor Padrón muchas gracias pero los compromisos que adquirió la radio conmigo ya me los pagaron todos ya la radio cumplió conmigo lo que tenía que cumplir y me dijo agárralo porque usted se lo ganó porque usted hizo un gran trabajo eso es algo que realmente me marcó sobre todo cada vez que escucho por allí que Padrón era pichirre que Padrón no sé qué cosa yo no puedo decir eso sino absolutamente todo lo contrario y otra más que me marcó de Padrón Panza fue cuando le dije bueno ahora yo le tengo que decir a Padrón de frente que yo voy para para Magallanes pues bueno me puse más amarillo que esta camisa cuando estaba hablando con Padrón y por supuesto y recuerdo que me puso la mano en el hombro y me dijo tú en esta organización eres bienvenido estoy agradecido con el trabajo que hiciste y te auguro una muy buena carne y de verdad que esas cosas ese par de detalles me marcaron de uno de los grandes hombres de béisbol en la historia de nuestro país te ha tocado trabajar al lado de comentaristas extraordinarios y por cierto quería hablar un poco sobre por qué yo digo que es mejor comentarista que para mí es uno de los mejores narradores del país no porque esté aquí siempre lo he dicho y además de hecho siempre digo si buscan uno de los comentaristas que más sabe de béisbol es Carlos Feo pero creo que comentando se le puede sacar más el jugo a Carlos y eso lo hemos hablado incluso en viajes de carretera a conversar con Carlos de béisbol a pesar de que hay muchos buenos narradores no hay muchos buenos narradores que además conozcan tanto el juego como lo conoce Carlos pero te quería convertir sobre que te ha tocado trabajar con comentaristas de piel difícil Carlos González uno y John Carrillo otro y con John te une una relación que va mucho más allá de la profesional entonces quiero que hables un poco sobre esa relación con John y el trabajo con John porque obviamente el trabajo mío con John al ser comentarista es muy diferente de lo que puede ser esa pareja narrador-commentarista bueno John es complicado pero para mí no pues porque primero porque hemos tenido siempre una gran relación segundo porque en mis inicios yo estuve unos cuantos años bueno además he estado prácticamente toda mi carrera pero estuve también algunos años al lado de John y sencillamente hay que bueno eso es lo que digo yo a lo mejor a otras personas no les ha ido bien o no pueden hay que saberlo llevar hay que saberlo llevar él tiene un carácter fuerte tiene un carácter fuerte y lo que hay que hacer es cuando va a trabajar con John tienes que llegar preparado siempre hay que llegar preparado pero cuando va a trabajar con John un poco más un poco más porque sabes que que si que si fallas o te rebalas en algo que pueda ser muy obvio o que estés en contra de él él enseguida te va a poner en evidencia con el correr del tiempo uno también expone sus argumentos y muchas veces uno puede terminar incluso imponiendo no que yo no sé si es el término pues no es imponer estableciendo el criterio o haciendo que él pueda darle la razón a uno con respecto a algún algún tipo de algún tipo de comentario y John no es tan bravo como la gente dice o no es tan bravo como parece yo eso te lo digo aquí de verdad de verdad con el corazón en la mano John es un gran tipo si John es un gran tipo más allá de de no sé cómo que le dicen a los que son bravos de un grinch nada de eso yo es un tipo un tipo extraordinario y toda la vida hemos tenido una una gran una gran relación de trabajo de trabajo como compañero tú sabes que a mí me gusta a ver es cautear al compañero con el que voy a trabajar o con los que he trabajado porque porque Efraín tiene una manera de ver el juego Oscar tiene una manera de ver el juego John tiene una manera de ver el juego Damasio tiene una manera una manera de ver el juego y yo creo que que al complementarse narrador y comentarista termina termina determinando el éxito de la de la transmisión y yo creo que el conocimiento mutuo narrador comentarista termina siendo siempre clave en que una transmisión sea muy buena o que una pareja al aire pueda lograr tener cierto cierto nivel de relevancia ante el público que nos está mirando tú conoces a alguien a quien le apasione más el juego que a John Carrillo no vale no 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 es un bárbaro bueno lo que estábamos hablando John tiene rato con unas encuestas allí y hace unos estudios tremendos para presentar la encuesta para que para que las personas a las que nos mande la encuesta tengamos elementos suficientes como para para emitir una una opinión él él sí tiene él sí tiene algo malo que es complicado cuando tú no estás de acuerdo cuando él no está de acuerdo contigo no está fácil de verdad que no está fácil no está fácil pero para nada pero lo decimos además con conocimiento de causa pero mira no está fácil no está fácil no está fácil pero pero es un apasionado es un apasionado el béisbol para él es una pasión es más te voy a decir algo es un apasionado el fantasy béisbol y es malo pero malo pero malo con ganas jugando jugando fantasy béisbol yo a veces le digo mira vale como tú como tú tuviste éxito cuando cuando estaba con Magallanes cuando estaba con Caribe eres tan malo jugando fantasy béisbol que no tiene que hablar con los peloteros que no tiene que pagarle nada por el estilo pero le encanta también le encanta y lo disfruta de una manera una manera bárbara no como Oscar y yo que jugamos en muchas ligas y en muchos equipos pero el que juega lo disfruta como si como si él de verdad estuviese involucrado en eso es un amante del béisbol respira béisbol oye béisbol es algo impresionante la pregunta de Efraín bueno completamente al lugar ese ese comentario Efra Carlos yo te puedo disculpa Oscar yo te puedo preguntar por el oficio del narrador y también te puedo preguntar por el oficio del comentarista porque has cumplido ambas funciones pero te quiero preguntar sobre el oficio del comentarista con respecto al narrador tú como narrador que aprecias y que crees es necesario que tenga un comentarista para que el narrador se sienta cómodo bueno yo creo que lo que te estaba diciendo anteriormente que haya que haya compenetración ese ese detalle que ustedes que ustedes me han estado preguntando acá en esta en esta conversación de ser comentarista de ser de ser narrador yo eso he tratado de utilizarlo a mi favor como narrador y a favor de la de la transmisión es decir yo estando del lado del narrador puedo tener una idea de cuándo tiene que intervenir el comentarista y cuál es la situación de juego sobre la cual debe comentar debe analizar el comentarista entonces siempre trato de encontrar la manera por el beneficio de la transmisión de tratar de ponerse la bombita para que el comentarista desarrolle todo lo que lo que tenga que desarrollar con respecto a la a la jugada del momento la compenetración narrador comentarista comentarista narrador es algo es algo que es lo que lo que termina marcando la diferencia y en Venezuela le unes al locutor comercial la compenetración allí en cabina termina siendo la diferencia entre una buena transmisión y una y una que no que no lo sea tanto yo yo puedo decir de que estoy orgulloso de 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 mi carrera haber compartido con con grandes comentaristas desde los que nombramos que son instituciones que tienen un recorrido importante hasta hasta otros que son más jóvenes que yo aquí está Oscar Oscar y yo trabajamos no sé 7 o 8 años juntos y obviamente estamos hablando de que Oscar tendría 10 o 12 años menos de los que tiene ahora entonces todo ese tipo todo eso para mí ha sido ha sido motivo de orgullo y es algo que algún día podré el día que revise mi hoja de servicio podré sentirme satisfecho de haber tenido al lado grandes 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 comentarios quería quería revisar un poco sobre todas las cosas que hemos hecho porque lo bueno de haber trabajado con Carlos es que Carlos no solamente ha hecho béisbol profesional recordamos antes de grabar que el día que se abrió Twitter es porque estábamos esperando una transmisión del mundial de softball femenino en la rinconada esa fue ¿cómo se maneja Carlos trabajar y explícale a la gente cómo se maneja trabajar y prepararse para un evento donde no existe absolutamente nada donde no hay herramientas no hay tantas herramientas como las que tenemos en el béisbol profesional venezolano y en el béisbol de grandes ligas para preparar una transmisión mira ese evento lo recuerdo con mucho cariño y yo estoy seguro que tú también porque bueno tú y yo terminamos haciendo la gran mayoría de los juegos sí ahí vimos a Jenny Finch a Jenny Finch imagínate tú nada más y nada menos ya Daniel Lowry la hermana de Brett Lowry jugando con Canadá y el equipo de venezolano bueno extraordinario era era el mundial de fútbol de Francia y cuando y cuando nosotros nos dijeron que tenemos que transmitir su gol femenino en la mitad del medio del mundial de fútbol dijimos bueno entonces hermano porque porque digamos yo soy un seguidor moderado del fútbol moderado pero el mundial lo ve todo el mundo entonces en pleno mundial y yo creo yo no sé si Oscar tiene la misma sensación yo no sabía lo que me iba a encontrar allí yo no sabía de qué se trataba tuvimos una muy larga preparación a través de internet analizando incluso la vida de los equipos como equipos y sobre todo equipos como Canadá y como Estados Unidos en sus individualidades ahí estaba también Oscar creo la ¿cómo se llama? que trabaja con Jessica Mendoza creo que también estaba en ese equipo también estaba en ese equipo y estudiar sobre todo esos equipos notables aquí por ejemplo hubo equipo aquí jugó si no me falla la memoria Checoslovaquia jugó ese mundial por ejemplo imagínate tú qué información podía tener uno o Argentina y con todo y eso a medida que fue avanzando el torneo nosotros le agarramos un gusto tremendo y nosotros yo creo que pudimos hacer ese uno de los eventos que yo que más me marcó a mí en lo que fue la pasantía por Directive Sports y yo siempre he dicho que a mí en ese tipo de eventos que me ha tocado transmitir a mí no me van a ponchar en esos eventos es decir a mí me tocó a mí me tocó narrar el maratón de la casa y la gente y la gente me decía oye que tú sí sabes de maratón sabes de maratón y yo pasé tres semanas preparándome y al momento en que cerramos la transmisión a mí se me olvidó todo pero al momento en que estaba allí yo no puedo fallar lo mismo me pasó con un suramericano de baloncesto femenino que se jugó en Barquisimeto cuando me ha tocado el boxeo que es una disciplina que me encanta para transmitir tengo también el mismo trato de tener el mismo nivel de preparación entonces yo siempre digo bueno el día que falle y que la gente me regueña y tal que sea en el béisbol pero en ese tipo de disciplinas no porque siento que es una responsabilidad importante y que hay que prepararse lo mejor posible es sencillamente estudiar para el examen y aprobarlo después muchas cosas se olvidan muchas veces muchas cosas se pasan a un segundo plano en la memoria pero esos eventos hay que ponerle especial interés porque no es digamos el día a día de uno nosotros vivimos respiramos consumimos béisbol 24 por 7 y cuando nos toca salirnos de esta zona de confort por decirlo de alguna manera yo creo que tenemos que cumplir con la empresa para la que estemos laburando y también con los fanáticos que aspiran a que nosotros podamos llevarle algo de conocimiento sobre eventos que no son habituales y que no todo el mundo conoce todos respetamos mucho a Damaso Blanco pero ninguno como tú entre nosotros ha trabajado y ha convivido tanto con Damaso como Carlitos ¿qué es lo que más admiras de Damaso? la pasión que tiene la pasión que tiene por el por el trabajo que hace tiene una una disciplina realmente importante y yo creo que Damaso es una de las pocas personas en este mundo que que lo que lo ha afectado el internet los teléfonos celulares los llamados teléfonos inteligentes el whatsapp y todo y todo este tipo de cosas porque Damaso es el que sale de su casa en la camioneta hablando de béisbol de lo que puede ser y lo que fue el día anterior y cuando llegas al parque y te devuelves en la comida o el regreso en un viaje es lo mismo es lo mismo es una persona que respira béisbol todo el tiempo Damaso Blanco y esa pasión y esa disciplina que él siempre ha tenido es algo que admiro de una manera profunda además es un excelente es un extraordinario compañero compañero de gira compañero de esperas en los aeropuertos compañero en la cabina de transmisión es una persona realmente extraordinaria y yo siempre tengo que marcar a Damaso como una de las personas más importantes en mi carrera porque como les dije yo creo que la primera vez que yo transmití con Damaso fue en el 91 Grandes Ligas y estuvimos haciéndolo de manera ininterrumpida entre Grandes Ligas y Magallanes hasta hace un par de temporadas estamos hablando de 30 años trabajando juntos y la verdad es que mira mi admiración respeto y agradecimiento por Damaso es algo que sobrepasa cualquier nivel y entre él y yo llegamos a tener esa compenetración de tantos años trabajando juntos que nos permitía poder tener una transmisión lo mejor posible incluso en días malos nosotros también tenemos días malos a veces uno no se siente bien a veces uno se exaspera más de lo normal a la hora de una jugada y a lo mejor después no tuviste la razón esas cosas nos pasan nosotros también tenemos días malos y hasta en los días malos supimos siempre compenetrarnos y tener un buen balance Damaso es una persona demasiado importante en lo que ha sido mi carrera y mi vida difícil conseguir una anécdota en 30 años que te que de las que más recuerdas de Damaso si 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 es complicado pero pero te puedo decir Damaso con Damaso tú aprendes a ver el béisbol más allá de la pelota no sé si si se entiende lo 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 que quiero decir Damaso utiliza mucho el el término lenguaje corporal y Damaso de repente está en la acción del juego y está mirando para 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 los dugouts o él está mirando para para el bullpen o él está mirando otra posición o él está mirando a alguien que de repente se tomó la parte de atrás de la pierna o él está mirando que el pitcher dijo que no y después dijo que sí todo ese tipo de detalles los aprecia a la perfección Damaso Blanco lógicamente su recorrido con el por el béisbol le da esa esa experiencia y Damaso Blanco es una de las personas que mejor aprecia los juegos de pelota desde desde mi punto de vista siempre siempre he admirado mucho eso con respecto a a Damaso Blanco y además Damaso se nutría muchísimo de los peloteros porque tal vez en el medio de los comentaristas él haya sido uno de los que mejor relación siempre ha tenido con con los peloteros no solamente del Magallanes en este caso sino de todos de todos los equipos de la liga Carlos en esta campaña recién comenzada de grandes ligas que que te llama la atención que que expectativa tienes con respecto a esto que acaba de comenzar mira te voy a decir lo siguiente el año pasado el inicio de la liga venezolana de béisbol profesional fue fue realmente complicado y y si y tú me preguntabas a mí mira que aspiras tú y yo te hago una una respuesta mira yo aspiro que empiece y se termine esa esa es mi aspiración que empiece y se termine y si me hubieses preguntado dos horas antes de empezar el torneo que tuvo todos los problemas con la UFAC y todo este tipo de cosas que que crees tú que bajar en el terreno te hubiese dicho no sé y y tengo una 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 sensación similar en esta en esta en esta temporada creo que creo que es un esfuerzo loable que están haciendo los peloteros con esta pandemia y sobre todo como está ya en los Estados Unidos de de alejarse de sus familiares de de ingresar en unos en unos protocolos que van a ser muy complicados para ellos para para jugar al béisbol durante durante dos meses pero de verdad Efraín estoy esperando Washington Yankees para comenzar a tener una idea de lo que de lo que puede ser esta esta temporada del del 2020 Carlos cuando cuando yo recuerdo a Carlos Feo en DirecTV recuerdo que hicimos cosas que hoy en día dice bueno hicimos serie del Caribe en el sitio hicimos Clásico Mundial en el sitio pero la entrada a DirecTV no fue tan fácil correcto yo quisiera que le contaras a la gente cómo cómo llega Carlos Feo a DirecTV porque estoy seguro que mucha gente no piensa bueno llegó Carlos Feo porque bueno porque fue el narrador de Magallanes no sé cuántos años pero pero no fue tan fácil que llegara Carlos Feo a la silla en DirecTV sí sí tienes razón Oscar a mí a mí no me fue fácil entrar en en DirecTV yo llego yo llego a DirecTV parece mentira DirecTV tenía la la transmisión que todos conocen el 682 ya como tú dices el 682 ya la ya la gente sabe y pero también tenía un canal para transmitir los juegos para Puerto Rico entonces yo llegué a través de esos juegos para Puerto Rico se hacían en una cabina mínima que estaba en la parte de abajo de en el sótano por decirlo de alguna manera en la planta baja por decirlo de alguna manera de DirecTV y allí empecé yo a transmitir me me pasaron prácticamente un par de años para que a mí me pudieran dar la la oportunidad de salir de ese cuartico decirlo de de alguna manera e ingresar e ingresar al staff y de hecho no lo hice a través de DirecTV lo que pasa es que es que eso duró muy poco una una unión entre DirecTV y Meridiano sacaron el canal Meridiano Max y allí es donde yo termino ingresando al canal yo ingresé a Meridiano Max allí hubo algunos inconvenientes entre los jefes eso se terminó y afortunadamente DirecTV absorbió a las personas que estábamos en la nómina de Meridiano Max pero me llevó dos años y yo te diría que unos 120 130 juegos ganarme la oportunidad de poder pasar a DirecTV no fue que como dice Oscar llegó el narrador de Magallanes no 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 de eso me siento orgulloso yo yo trabajé mi mi entrada a DirecTV fuerte y me lo gané por decirlo de alguna de alguna manera ¿qué disfrutas más el trabajo en la radio o en la televisión? la radio pero de aquí a Pekín hermano la radio es fascinante la radio es un mundo es un mundo increíble porque tienes que describir tienes que tratar de no perder detalles la adrenalina que genera una transmisión de radio de verdad me parece fascinante la radio sobre todo para lo que más hacemos que es la transmisión de los juegos de igual de verdad que amo la radio me considero un hombre de radio es una pregunta complicada porque a lo mejor la gente dice bueno este sí es malagradecido está saliendo de 13 años en un canal de televisión no estoy diciendo que eso no lo respete y no dé mi máximo esfuerzo solo que desde que yo comencé en esto para mí la radio ha sido algo realmente fascinante de los viajes hay millones de anécdotas pero quisiera que me lleves a un par de a un par de anécdotas que te acuerdes de los viajes sobre todo de los de afuera porque tenemos muchas que que en verdad la gente dice bueno pero y estos fueron a qué 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 recuerdas de los viajes que hicimos fuera de Venezuela bueno en los dos te voy a involucrar para mencionar dos de de Directive Sports primero recuerdo una transmisión no sé si fue el 2012 o el 2013 posiblemente tú lo recuerdes mejor que yo no mentira fue el 2014 exactamente fuimos hermosillo a transmitir la serie del Caribe y esa fue la primera serie del Caribe que en su formato tenía el juego final y el juego final estaba jugando México contra contra Dominicana un juego espectacular después uno revisa los leyes no de la serie del Caribe y uno dice wow por ejemplo ese día José Ramírez jugó 18 y ni quién iba a pensar José Ramírez ni siquiera estaba muy bien conceptuado ni nada por el estilo y mira quién es hoy José Ramírez por mencionar solamente un ejemplo el estadio Sonora es una belleza de estadio se inauguró con esa serie del Caribe pero tenía algunos detalles por ejemplo nosotros no teníamos casetas de transmisión nosotros estábamos al aire libre en la parte alta y Oscar le tocó hacer un trabajo en el en el terreno de juego y yo siempre he admirado la mística de todo nuestro equipo y esa y esa transmisión es un ejemplo porque el juego no solamente duró cerca de ocho horas sino que además eh la la temperatura que había ese día ese día durante el juego llegamos a estar a cero grados a uno a dos grados y por ejemplo Oscar junto a nuestro productor eh Antonio González estuvieron parados ocho horas allí en el en el box de los reporteros gráficos a un ladito por el lado de tercera y jamás eh se escuchó un comentario con algún desgano o o algún comentario de estoy cansado ni algún comentario de que frío sino sencillamente hicimos hicimos el trabajo con con una mística una mística tremenda y yo siempre recuerdo esa esa transmisión como como un ejemplo del gran equipo que formamos y de la pasión y el profesionalismo que que tratamos de ofrecer a todos ustedes en cada una de de nuestras transmisiones y también en el clásico mundial recuerdo que que Oscar fue a dar un salto de eso acrobático y falló y el hombre el hombre tuvo una lesión que incluso terminó en cirugía cuando cuando llegó a acá a Venezuela y eso fue un momento muy difícil para para nosotros fue un momento muy difícil para mí estar en la ciudad de San Francisco estar en la parte final del clásico mundial y que Oscar tuviese que estar en el hotel y no pudiese estar donde a donde él fue para para querer para estar fue algo fue algo realmente realmente complicado sobre todo en la parte enímica porque porque eso eso es algo que nosotros apreciamos mucho y que y que hacemos con mucho amor y mucho cariño más allá de que de que es nuestra nuestra profesión Oscar la pasó muy muy duro en esos días incluso el regreso fue complicado para para llegar acá acá a Venezuela pero recuerdo que Oscar con ese problema incluso no aceptó quedarse en el hotel para para el juego final y con una cantidad tremenda de limitaciones y un dolor tremendo un dolor físico se presentó y y logró hacer su trabajo lo lo mejor posible son eso esos son solamente dos de de la de las anécdotas que nosotros que podemos recordar y que y que te involucro Oscar porque tú repito tú fuiste compañero mío muchísimos años en en direct y de sports ¿Cuál ha sido Carlos el el momento que más te ha movido emocionalmente de una transmisión de de un juego el el que más te haya impactado y que por supuesto te haya tocado a ti describir narrar mira en 27 años obviamente hay muchos ¿no? pero pero luego de lo que de lo que fue el el llamado Magallanes de los 90 que que aportó cuatro campeonatos que aportó siete finales Magallanes tuvo un bache enorme tuvo un bache de de diez años donde hubo eliminaciones hubo peloteros bravos en algunas campañas hubo temporadas donde cuando tú despides al manager generalmente hay problemas en esa en esa temporada hubo temporadas de dos managers de tres managers entonces fue fue algo fue algo muy 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 fuerte ¿no? eso 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 para el Magallanes y en esa época de los 90 esos campeonatos yo los viví como comentarista y el primero que me tocó vivir como narrador fue la final 2001 2002 se produce el primer juego el famoso honrón de de Robert Pérez a Kelvin Escobar viene el segundo juego y ganan los Tigres el pitcher derecho que era muy bueno pero que duró muy poco llamado Douglas Silva tiene una joya y y ganan los Tigres de Aragua regresamos a Caracas y yo tuve un problema que requirió cirugía imagínate y no pude no pude por más que hubiese querido no pude no pude y y y quedé fuera de 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 la final que terminó ganando que terminó ganando Magallanes y terminé fuera de la serie del Caribe que jugó en Caracas y eso es algo que a mí me golpeó mucho anímicamente porque yo decía bueno pero yo yo lo hice yo eso eso era mío pero pero bueno no se no se pudo no se pudo la única vez que gracias a Dios que he tenido este tipo de de problema entonces de ahí en adelante pasan 10 años con todos estos problemas con el Magallanes y cuando Magallanes le gana la final de la de la 2012 2013 a Cardenales del Ara en 7 juegos yo siento que cuando que cuando Enrique González que estaba de refuerzo con Magallanes poncha a a Paulo Orlando eso para mí fue muy importante primero porque en lo personal yo no había tenido la oportunidad de narrar o de que quedara para la posteridad un título del Magallanes en mi voz y segundo porque yo sentí que ese grito lo tenía aquí por 10 años y que yo dije bueno pero hasta cuándo va a durar este este mal momento entonces sentí que cuando cuando ofrecí taponcho a a Paulo Orlando salió un acumulado de de emociones de buenos momentos de malos momentos de la vez de la vez que me enfermé y siempre ese ese momento ha quedado en mí como uno de los de los más emocionantes que yo recuerde en lo personal desde la cabina de transmisión dentro de mi transcurrir con Magallanes sin duda Carlos el el golpe anímico al al cierre de de DirecTV es duro porque por todo lo que por todo lo que ahí o sea por todo lo que costó llegar por todo lo que se hizo y por y por terminar de 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 esa manera pero eh hoy hoy por hoy como como toma eh Carlos feo lo lo que puede venir y lo que fue su su trabajo en DirecTV bueno lo todo lo todo lo que me pasó allí fue positivo desde como les dije antes desde ganarme mi puesto hasta hasta todas las vivencias que hemos contado algunas cuantas hoy que hay que tuvimos que sin duda alguna todo eso nos enriqueció profesionalmente y nos enriqueció como como ser humano para mí fue un gran impacto y yo creo que nosotros los que trabajamos en este medio tenemos una una característica una característica que no estoy seguro que haya en otra en otras profesiones porque a lo mejor alguien alguien puede decir eh qué broma eh carlofeo no tiene trabajo tiene que buscar que hacer o se quedó sin trabajo x al final nosotros también somos somos profesionales pero pero nosotros somos en este medio y y los incluyo porque sé que es así nosotros somos muy muy sentimentales nosotros amamos lo que hacemos y lo amamos de verdad no porque yo estoy hablando aquí con Oscar y con Efraín y con toda la gente que 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 los distingue mirando mirando este este programa no es para quedar bien con ellos es porque de verdad es así nosotros amamos amamos lo que hacemos y y cuando cerró DirecTV fue fue un gran impacto pero pasado mañana cuando comience la temporada de Grandes Ligas yo no sé o sea yo 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 no sé dónde me voy a meter o voy a querer que desaparecerme de la tierra no sé porque en mi memoria en mi memoria si me lo preguntas no lo sé y es sincero o el no lo sé yo no recuerdo se escapó de mi mente la última temporada de Grandes Ligas en que yo no estuve que no tuve la oportunidad de transmitir y sabemos que DirecTV DirecTV y eso es un orgullo nuestro y yo no sé si Oscar coincide con esto sabemos que una cantidad muy importante de suscriptores de DirecTV eran suscriptores de DirecTV por el canal 682 y por el canal 111 y eso y eso también termina siendo un orgullo para todos los que terminamos y todos los que de alguna manera transcurrimos por allí entonces que pasado mañana empiece la temporada de Grandes Ligas y no esté el canal 682 yo creo que ese va a ser va a ser un momento muy muy rudo muy duro de verdad que sí te lo digo con con una gran relación que tenemos de amistad profesional pero yo creo que cuando empiece la Grandes Ligas y no esté el 682 va a ser un impacto durísimo para mí y para muchísima gente que se acostumbró a mirar el béisbol a través de esa pantalla incluso para quienes hemos transmitido Juegos de Grandes Ligas durante los últimos años en otro canal realmente DirecTV era parte del trabajo de nosotros porque nos encanta el béisbol admiramos mucho a quienes allí trabajaron durante todo este tiempo y eran eran parte de la temporada pues es va a ser va a ser duro para 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 todos realmente y evidentemente para para ustedes también pero Carlos bueno la la tecnología hace que existan otros medios seguro tú los estás aprovechando tienes otra gran afición que ha sido la hípica y eso te ha permitido durante estos meses pues emprender un proyecto que entiendo ha tenido éxito si fíjate un amigo en común Guillermo Arevalo gran amigo con quien hablo casi todos los días me me dice un día mira acá en Venezuela todo el que le gusta el béisbol le gusta el hipismo y todo el que le gusta el hipismo le gusta el béisbol por qué no se animan y hacen y hacen un programa caballos y béisbol así sencillo caballos y béisbol estoy seguro que va a tener impacto y bueno santa palabra santa palabra en realidad no tenemos un tiempo muy largo como para poder medir el éxito o no de lo que hemos hecho pero al día de hoy vamos muy bien a la gente le ha gustado espera espera nuestro espacio que dura entre 20 25 minutos hablando de lo que hemos denominado dos pasiones del venezolano que son las carreras de caballos y el béisbol y de esa manera como tú dices Efra hemos podido pasar estos últimos días además de que cuando comenzó la pandemia hice una serie a través del instagram de mi programa Laura Magallanera del Magallanes de los 90 y yo no sabía que yo lo iba a disfrutar tanto y terminé con la gran satisfacción de cómo lo disfrutaron los protagonistas de todo esto ahí yo voy llorando Álvaro Espinosa yo voy llorando a Carlos García yo vi Andrés Espinosa diciéndome pero bueno tú te acuerdas de mí todavía por decirlo de alguna manera y bueno dentro de todo esto Efra han sido momentos de satisfacción y tenemos que buscar la manera de seguir adelante yo recuerdo que cuando me decían bueno cómo estás cuando ocurrió el cierre de DirectV yo dije bueno agarré un knockdown pero estoy rodilla en tierra y esperándome cuenta en ocho y en lo que haya por ocho me levanto y hay que seguir hermano tenemos que seguir tenemos que seguir así es Carlos y de verdad que yo repito no no he compartido con o sea de los narradores con los que he compartido con quien me uno una amistad y con quien además creo que que es de los de los grandes que que puedo compartir además que nos une eso Carlitos y yo también tuvimos un programa de radio de Fantasy Baseball así de 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 fiegrosos y de y que no solamente es narrador y comentarista sino que hemos hecho cosas que que van más allá de la transmisión del juego y yo sé que más pronto que tarde vuelves a narrar no solamente en televisión en radio y vuelves a estar donde donde debes estar Carlitos amén hermano amén que así sea mira como se los dije anteriormente nosotros obviamente somos profesionales obviamente esta es nuestra nuestra forma de vida pero el medio del béisbol es único el medio del béisbol es único acá nos tenemos aprecio acá acá somos amigos acá no importa así que es más yo ni siquiera siento que exista rivalidad con eso te digo todo entre entre que mi medio mejor que el tuyo o el mío está por encima yo ni siquiera siento eso yo siento yo siento mucha empatía entre todas las personas que conformamos los medios del béisbol y como me ocurre en este caso con Efraín y con Oscar nuestra relación va mucho más allá de lo que es el juego de béisbol hay respeto hay admiración hay el consejo cuando sea oportuno de mí para allá o de allá para acá y todos lo recibimos como lo tenemos que recibir porque es un medio extraordinario y eso es uno de los máximos orgullos también que uno puede tener en este medio la gran relación que hay entre la mayoría de los que conformamos el medio del béisbol Carlitos muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación muchísimas gracias por este tiempo lo hemos disfrutado mucho y bueno desde acá te enviamos un abrazo con el respeto y la admiración de siempre de verdad que la hemos pasado muy bien muchas gracias no gracias a ustedes gracias Oscar gracias Efraín desde que Oscar me contactó de verdad me emocionó la idea de poder compartir un rato un rato con ustedes y tal cual como lo esperaba hemos pasado un rato un rato extraordinario y bueno esperemos que que en un futuro se repite y que en un futuro nos reencontremos porque seguimos adelante y en un futuro espero que que nos reencontremos en una cabina en un estadio donde sea que se respire que se respire béisbol porque estoy seguro los tres vamos a estar ahí